Dale un besito en el kilito Dale un besito en el barrio ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Qué es lo que estás haciendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita quién es la mujer! ¡Mira chiqui eh! ¡A mamá se pone y no la ve! ¡No! Ya me cansó, ya te van. ¿Me da una nalgadita ahí, pues? No, no, no. ¿Qué opina ahorita, señor Chiqui? Comparada, 26 años. Vamos a ver la cara, vamos a ver la cara. De niño. Para uno de 14. Un año de experiencia. Bueno, no me le cago a nadie. No le ocupo una mano. Agarrame como querés, pues. No, agarrame. Besense mejor. Trabajalo. Vamos a correr. Bye. Say bye. Say bye. El rey queda en su silla, ¿verdad? Y los perdedores. Está acostadito. Me rompió el pantalón, ¿verdad? Con los aguas. Vamos a ir acá con tu cal. No, yo con la cadera tenía miedo, me la reventaron.